Cómo bloquear o desbloquear su tarjeta de crédito de NASA Bank of Canada. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, les mostraré cómo pueden bloquear o desbloquear su tarjeta de crédito. Para ello, en primer lugar, abre la aplicación del NASA Bank of Canada en tu dispositivo móvil y, a continuación, inicia sesión en tu cuenta. Una vez que haya iniciado sesión, su página de inicio tendrá un aspecto similar a este, donde en la pestaña de tarjetas de crédito, puede ver la lista de todas sus diferentes tarjetas de crédito. Para bloquearlas o desbloquearlas, simplemente pulsa sobre ellas. Después de eso, puedes ver la opción bloquear o reemplazar mi tarjeta, simplemente pulsa sobre ella. Y luego, si lo desea, puedes simplemente bloquear su tarjeta pulsando sobre la opción Bloquear mi tarjeta y luego pulse sobre la opción Continuar. Ahora de nuevo, pulse sobre la opción de bloqueo. Y ahí lo tienes. Así es como puedes bloquear tu tarjeta de crédito en NASA Bank of Canada. Ahora, para desbloquear su tarjeta, simplemente cierre esta pestaña. Y luego, una vez que vaya a su tarjeta de crédito, que se registra, verá la opción en lugar de bloquear o reemplazar mi tarjeta, que era antes. Ahora aparecerá como Desbloquear o reemplazar mi tarjeta. Así que para desbloquear la tarjeta, simplemente pulse sobre la opción de bloqueo.